Un saludo muy especial para la INT de Cali, de parte de su servidor Alfonso Lina María. En este momento estamos en el Dorado rumbo a Utah. Grandes noticias, grandes cosas tiene la compañía para nosotros. Recuerden que For Life y INT siempre nos dan más. Y quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial al Dr. Mauricio Vivas. Felicitarlo por ese trabajo tan especial de crecimiento que ha tenido su organización. Y a todos los Crossline de ahí de Cali, de la reunión central. Ellos son también partícipes de estos logros. Y esperamos poderles retribuir en Medellín o en cualquier lugar del mundo cuando nos sea posible. Saludarlos de manera muy muy especial, muy alegre, feliz por las calificaciones nuevas de Diamantes. Quiero felicitar de manera muy especial a Jorge Castaño, a Débora Granados, nuevos Diamantes de la compañía de For Life. Rubiel, Ludivia, Ruth, María y a Felipe Vivas, Diamantes de la compañía, siguiendo el legado de sus padres próximamente presidenciales. Yo sé. Y adicional a eso, felicitar de manera muy especial a Sharon García por su Diamante Elite. Esta chica sigue creciendo por ese trabajo tan hermoso que están haciendo todos unidos en la línea de Don Mauricio, con Juan Carlos, con José, con Pedro Córdoba, con el hermano Jairo Moreno y todas las personas que están allí siempre contribuyendo con el equipo. Nuestras más grandes felicitaciones. Les queremos muchísimo y que sigan adelante porque tienen un potencial precioso dentro de su corazón. Dios los bendiga y felicitaciones. También pues un saludo especial para John, para Katherine, para todos los miembros del equipo, que sean también bendecidos y que pronto, pronto nos podamos ver realmente en los aeropuertos del mundo. Bendiciones. Un abrazo. Les queremos mucho a todos.